¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te tengo un nuevo tutorial para ti. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo visualizar una factura que está en XML al pasarle a un archivo de Excel. Aquí tengo facturas en XML las cuales han sido emitidas a través del portal de Sunat y también han sido emitidas mediante un proveedor de servicios electrónicos. La estructura es la misma, entonces les voy a mostrar cómo visualizar estas facturas que están en XML en un archivo de Excel. Abrimos un archivo de Excel, aquí está, y aquí nos vamos a esta opción programador. Si no te aparece esta opción programador, lo puedes activar de la siguiente forma. Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, personalizar cinta de opciones y aquí buscamos programador. Según la versión de tu archivo Office, esto de acá puede estar con el nombre desarrollador. Lo activas, damos a aceptar y ya tenemos programador o desarrollador. Estando aquí nos dirigimos a esta opción que dice importar. Aquí nos dirigimos a donde está la factura en XML. Voy a abrir una de ellas, importar. Vamos a aceptar. Y la tabla donde se ubicará. Desde aquí vamos a aceptar. Ahí están todos los datos. Precios, números de arruga, la persona que ha sido emitida, la fecha, el IGB. Y toda la información completa. En este caso me aparece en dos filas porque hay dos productos. Borramos. Y ahora sí, para importarlo todo de forma masiva, ya tenemos todo listo para poder importarlo de forma masiva. Por ello hemos borrado el contenido de la primera factura que ha sido importada al archivo Excel. Entonces, para importarlo de forma masiva, seguimos el mismo procedimiento. Nos vamos a programador o desarrollador y nos vamos aquí a importar. Elegimos todas las facturas que existan. Presionamos en el botón importar. Ahí nos aparece todos los datos que conforman la factura. Podemos visualizar el contenido. El tipo de moneda. También se puede visualizar el subtotal, el IGB, el total. En fin, se puede visualizar todos los datos que conforman la factura. No olviden suscribirse y activar la campanita que estaremos trayendo más videos para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.